¡Eh! Vamos a cantar la canción de los sonidos de los animales. Al perro hace guau, ve 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 la oveja, hace ve ve la oveja, hace ve, mu mu mu, la vaca hace mu mu la vaca hace mu Ji ji ji, al caballo hace ji ji, el caballo hace ji, pi oink 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 oink. Hace oink, chi chi chi, el ratón, hace chi chi, el ratón, hace chi, fu fu fu, la mosca, hace fu, fu fu, la mosca, hace fu, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!